El Centro Nacional de las Personas, después de su intervención, ha mostrado un interés importante en mejorar el sistema de registro poblacional y el funcionamiento de la misma institución. Sin embargo, hay un tema importante que mencionar acá. El censo poblacional y esta nueva tarjeta de identidad ya tenía unos meses de retraso antes de que llegara la pandemia, a razón de que no se había logrado adquirir los kits y contratar la empresa que iba a generar la impresión de la nueva identidad. Sin embargo, se está en ese proceso. Lo preocupante es que están pasando los días y que el proceso no ha iniciado como nosotros esperaríamos. El compromiso está que a diciembre va a haber un nuevo registro poblacional y que a enero o febrero todos tendremos tarjeta de identidad. Yo creo que los tiempos son el peor enemigo que tiene el Registro Nacional de las Personas, teniendo en cuenta que el preenrolamiento de manera virtual solo ha logrado medio millón de habitantes de los 6.6 que hay que registrar. Por lo cual, aquí el compromiso debería ser lograr hacer el censo poblacional, que este censo se pueda verificar y cruzar con la actual tarjeta de identidad de tal manera que podamos depurar de manera preliminar los muertos y los que se encuentran en el extranjero. Si no va a estar la tarjeta de identidad, esta debe estar para generales, con el censo totalmente verificado por el Consejo Nacional Electoral. Pero aquí hay algo importante que nosotros hemos mencionado. Las elecciones primarias le corresponden a los partidos políticos, no le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Entonces, se puede ir a elecciones primarias con un censo preliminar y con una tarjeta actual, mientras y siempre y cuando los partidos garanticen la transparencia del proceso. La identidad y el censo no garantizan la transparencia, la garantizan los partidos políticos, que son los que tienen sus funcionarios en mesa, quienes cuentan los montos, quienes llenan el acto y quienes transmiten. Ahí es donde se dan los principales fraudes en los procesos electorales. Por lo cual, la identidad es fundamental. El registro ha hecho el compromiso de sacarlo, pero en caso de no poderse, podemos hacer una elección primaria con características de responsabilidad de los partidos políticos. Ellos no pueden renunciar a la responsabilidad que tienen.